El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que ya no te cumplió Los pastorcitos quieren ver a su rey Le traen regalos con su humilde surro Ropo pompo, ropo pompo Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes soy muy pobre también Y no poseo más que un viejo blanco Ropo pompo, ropo pompo El color frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy cantando con mi viejo blanco Nada hay mejor que yo te fuera a ofrecer Mi ronco acento es un canto de amor Ropo pompo, ropo pompo Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios No comer, no comer, no comer No comer, no comer El niño Dios